¿Qué será lo de un bebrito, lejando a tu visita? ¿Qué será lo de un bebrito, lejando a tu visita? ¿Qué será lo de un bebrito, lejando a tu visita? Mi corazón pregunta ¿qué será? ¿Qué será lo de un bebrito, lejando a tu visita? ¿Qué será lo de un bebrito, lejando a tu visita? ¿Qué será lo de un bebrito, lejando a tu visita? ¿Qué será lo de un bebrito, lejando a tu visita? Mi corazón pregunta ¿qué será? ¿Qué será lo de un bebrito, lejando a tu visita? ¿Qué será lo de un bebrito, lejando a tu visita? Ahora sí, ¡nos vamos! ¡Gracias!